Y a Villacarrillo, pues, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, treinta y tantos kilómetros. A ver a tu madre. Salíamos de noche a ver a mi madre. Y a la vuelta, cuando nos pasaban la visita y les veíamos, pues nos veníamos y así. Porque usted se tuvo que hacer cargo de su hermano pequeño. Mi hermano, sí, pero bueno, ya mi hermano cuando, a eso que allí ya se los recogían los niños que estuvieron pequeños, pues mi madre procuró, pues dice, mientras por lo menos, si le sale algún trabajo o algo, que esté libre. Es que a fin de cuentas tu mamá eras una cría. Sí, pues claro. Pues sí. ¿Bastante tenías con poder cuidarte tu sobra? Yo trabajaba a cavar, arrancar garbanzos, hacer la comida en los segadores, hacía, cosía valeo en las fábricas de aceite y todo lo que eso. Yo, el jornal de la aceituna, mientras que duraba, tenía, si no en un sitio o en otro, porque me... tenía. ¿Y hubo gente del pueblo que a usted le ayudó cuando se quedó sola con su hermano? ¿Hubo gente del pueblo que le ayudó? No. A mí no me ayudó. Nadie le dio nunca de comer, ni... No, 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 es que no necesité yo para que me dieran nadie de comer. Pero quiero decir, nadie se acercó a usted. No, yo, mi familia y nada más. A mí no me ayudó nadie, nadie, nadie. Y yo cuando, con suponer, estuviera en Villacarrillo, era del pueblo el que estaba de... en la cárcel, porque adentro es que había una cárcel, pero estaba la Príncipa y era del pueblo. Pero aquel nos daba paso algunas veces para poder vivir, pero no más. No. No. No.